Y seguimos reportando personas fallecidas en la carretera. Ahora nos vamos a ubicar en el kilómetro once punto cinco de la ruta al Atlántico, donde bomberos municipales fueron destacados hasta este sector y se reporta que una persona de sexo masculino se reportaba sin vida sobre la cinta asfáltica. Eso en el kilómetro once punto cinco de la carretera El Salvador. La persona fallecida pues dejó de existir por politraumatismo. Eso quiere decir que esta persona pudo haber sido atropellada en este sector. Esto sucedió pues en horas de la noche y madrugada de este miércoles y ya se está preparando todo pues los trámites de rigor por parte del Ministerio Público para recoger el cuerpo y que y dejar la vía expedita. Pero vea usted ya hay elementos de la Policía Municipal de Tránsito del sector, también elementos de los bomberos municipales quienes atendieron la emergencia. Así que un hombre resulta fallecido en plena cinta asfáltica, quizá quiso cruzar pues la carretera, no se percató ni él ni el piloto del vehículo que quizá lo atropelló y pues él fue el que perdió la vida. Así que las investigaciones van a determinar quién es esta persona y cómo sucedieron los hechos. Nosotros le vamos a dar más detalles conforme este llegue hasta la sala redacción de Telediario.